Si pierdes un semestre o una materia, no quedas endeudado. El ICTEX cubre los semestres que tiene tu carrera. Tienes que cumplir con los semestres que tiene tu carrera y luego si quedas debiendo algún semestre o alguna materia, el ICTEX al final de tu carrera te va a hacer un préstamo para que te gradúes. Luego cuando entres a trabajar, un año después, vas a tener que pagar el crédito que te hizo el ICTEX. Pero el tiempo de cosecha llegó. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.